Música Bueno, han pasado... Yo creo que el trabajo de Tina ha sido exitoso porque se han replicado Creo que el trabajo de Tina ha sido exitoso porque hemos... Creo que el trabajo de Tina ha sido exitoso porque hemos visto cómo se han replicado métodos, metodologías, formas cómo se reproducen las ganas de muchos jóvenes de tener espacio cómo ha impactado positivamente en otras comunidades en otros espacios jóvenes que se organizan se conectan y algo pueden tomar de Tina que les funcione cuando nosotros empezamos estábamos prácticamente solos y ahora hay muchos many, many, many people pensando, creando, juntándose construyendo diciendo que sí es posible viendo que ha sido posible y eso... esa parte, esa primera fase de esta década ha sido un éxito falta por hacer mucho para que se mantenga el patrón de avance, de construcción pero creo que hasta ahora con todos los problemas que cualquier colectivo pasa estamos plantados estamos parados y ha sido positivo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!